Aragón necesita el agua, lo tenemos, hay que regularlo, hay que prepararse para el contexto de cambio climático, pero así no. Este es uno de esos proyectos emblema de las chapuzas de las políticas antiguas, de pensar en el hormigón y no en la regulación del agua. Mularroya cuenta ya con cuatro sentencias en contra porque se ha planteado desde el principio mal. Ahora mismo lo que se tiene que hacer es parar, dejar la obra y en todo caso buscar responsabilidades. Está claro que la zona donde se ha elegido hacer este embalse no es adecuado. Un río que no lleva caudal y que precisa de un trasvase carísimo que lo que hace es vaciar 25 kilómetros de río Jalón dejando sin agua a todas las poblaciones más de 5.000 habitantes de Aragón. Este sistema no es sostenible, es caro y no es adecuado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!